¿Qué tiraste? Mina Buena, bola Buena Esto este loco, ahí mira, ahí va contigo A la bestia Aquí está bajo Sí Ahora no está este, güey Aquí está Está otro Trae bien, cincho Es que trae, tiene, mira Ah, la bestia, quién es Uh, eso lo tengo que grabar Un cascarudo Ya vi, yo también ¿Ya queda uno? Ya Me lo acabo de quebrar ¿Qué va en la acera ahí afuera, güey? Sí, güey, ya viene de frente, pues Y se están dejando Me sento ocho, muro ocho Hola, güey Volando La bestia, qué más hizo este, güey Iba el vato Queda ese nomás Carga, carga ¡Ah! ¡Ah! ¡Mendiburra! ¡La bestia, güey! ¡La bestia! ¡Me agarró él, güey! ¡Oye, nos trae fritos este vato! ¡Oye, está empezado, loco! ¡Sí, güey! ¡Es diamante el vato! ¡Oye, yo lo voy a agarrar a él! ¡Es Rambo disfrazado, güey! ¡Ándale ya, por fin!